Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, estamos en Life is Strange Justo donde lo dejamos, que teníamos que hablar con... Con Chloe, que habíamos pillado Unas cositas y tal, ahí De David, lo de las fotos, etc Así que vamos a darle cañita No creo que quede mucho referente al episodio Este 4 del juego Yo creo que quedará este y otro episodio como mucho Gente Hay muchas teorías Ahora os cuento Que estoy viendo los comentarios De la gente y tal La verdad es que yo comparto alguna Ahora yo voy a dar mi opinión Cuando haya un pequeño padrón o lo que sea Esto es un canteo Porque nosotros la salvamos Y he visto que I'm a little nervous Just go in there and be your friend I'll wait out here so you can chill by yourselves I was a total dick for blowing a fuse When you answered Kate's call the other day Good thing you ignored me I had no idea what shit she was going through And you saved her Like me I'm sorry I'm sorry Thanks Chloe But don't be sorry We're all on the same team Team Max Let Kate know we're gonna string Nathan up ice balls then Oh yes I'm on it Pues lo que os estaba comentando gente Que hay mucha Mucha historia Muchas teorías Y todo eso Y aparte En esta escena Exactamente Nosotros salvamos a Kate Hay mucha gente que nos la ha salvado Entonces supongo que esto no sale Claro Max Oh Kate I thought I'd never see you again I feel so ridiculous I'm so sorry Kate Listen to me You have nothing to be sorry about Other people do You do not know how happy I am to see you You look awesome Is it A stupid question if I ask how you're doing Now that you're here I'm doing even better I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down Max I felt so lost and alone When I saw how much you cared How hard you were trying You made me realize I wasn't alone Thank you Kate There are so many people who love you And want to help you I know You should see all the letters and postcards I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me I'm keeping the balloons though One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawing I love your illustrations They got kind of dark there for a while But I have an idea for any child that's bullying La tía está alejado de un verano pero vamos There's some photographs in there too Del tirón I think that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book Was that subtle? You better take the pictures, Max I'm going to be here for another day until my family comes out to visit How are they treating you? Like they need to protect me forever They're so upset And I know they feel guilty even though they didn't do anything I was surprised how many students from Blackwell wrote me Daniel and Mr. Jefferson Even Victoria wrote me a very sweet note And I believe she was being real Me too I'm glad you believe again, Kate I just pray I can get this drawing right Uh, vaya lagazo que ha pegado, ¿no? Oh, I love Kate's happy rainbow flock Vaya tela Good to see that Kate is still working on her book report Vamos a cotillar todo, como siempre El Nathan no Ese tío es muy cabrón Kate, sé que me odias y deberías hacerlo Pero solo quiero volver a ver tu sonrisa, por favor Hazme saber si necesitas cualquier cosa Esto quiere decir que podemos tener algún tipo de acción o algo Vamos a hablar con ella y le comentamos alguna cosa Si necesita algo Los globitos, ponte bien Necesitamos ser rodados de penumbria, ¿sabes? Como le digo De penurias ¿Sabes? Entre lo de la otra, esto, no sé qué Este juego acaba conmigo, loco Como esta película, como ya os dije O sea, esta película, este juego Tiene tantas cosas parecidas a la película Efecto maricón Maricosa Maricona Pues eso, el efecto mariposa Y hay muchas cosas que están Que son un calco, ¿no? Hay mucha gente que me está diciendo que Las teorías, ¿no? Y todo eso, que quizá O sea, todo lo que estamos haciendo Influye en el tema de los animales, etcétera Lo del tornado y todo eso, ¿no? A lo mejor para parar eso Tenemos que hacer Que Chloe Muera Muera Es cierto Yo lo pienso, ¿eh? Yo lo pienso, sinceramente Me duele mucho, pero lo pienso Porque pienso que todo empezó Cuando estábamos en el baño Ahí es donde empezó todo El tema este del efecto mariposa Neco, hijo, ¿qué estás liando? Pues eso Empezó en el baño Cuando Nathan disparó a Chloe Y nosotros lo paramos Y a raíz de ahí Una cosa tras otra Todo el rato cambiándolo Y a mí me... Algo va a pasar Muy turbio en el juego Fijo, porque ya habéis visto Cómo es Neco, hijo, ¿qué estás haciendo, gordo? Tengo al gatillo por ahí Sí, sí, sí De Victoria Ahí está Cuando sale así Es porque es algo que hemos hecho Una puta Iba a decir una zorra Todo ese tipo de cositas Ya sé que es Me mola eso mucho Es una perra No, no digas eso, loco Y lo es Es una zorra Nathan Nathan Nequito, hijo No lo vas a joder Familia Prescott Club Vortex ¿No? ¿No mask? Tengo que encontrar el número de habitaciones de Nathan, entrar y obtener las claves que necesito. Max, por favor, déjame ayudarte, puedo obtener el número y te lo traeré, ¿ok? Me parece bien. Claro, Kate. No puedo hacerlo sin ti. Ahora es hora de ver a Nathan por nosotros. A ver... Yo siempre quiero hablar con ti. Me extrañamos nuestra sesión de té esta semana. Eso fue tan increíble. Necesitamos planar como una t-shop tour de Portland. Oh, sí. Y... Puedes traer a Warren también. ¿Warren? Chicos, no. Warren. No me deja el gatillo, lo siento, gente. ¿Qué piensas de Warren? Oh, inteligente y malo. Tiene un buen corazón. Y es un cutie pie. Sabes que te gusta. Y voy a ir al drive-in con él, así que... No lo sé. Así que ya veremos, dice. No lo sé. Con todo lo que está pasando, mi date parece raro. No. Tú mereces eso. Kate Marsh. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy feliz de que alguien está buscando por mi vida de amor. Incluso los ángeles necesitan ángeles, Max. Tengo que volver a nuestra misión. No sé cuánto significa verte de nuevo. Sí, lo sé. Es por eso que te amo, Max. De mi conejito. Eso suena un poco mal, ¿no? Lo siento, gente. Tengo aquí al gatillo. Y no puedo hacer otra cosa. ¿Sabes? Me está jodiendo. Está juguetón. Y claro, aquí en este juego no puedo volver para atrás. O sea, quiero decir, que es lo que hay. Y tengo a este tío que me está jodiendo. Al Nequín. Nequín. Diles algo. Te voy a hacer el efecto mariposa para que sea bueno, ¿vale? Gordo. Date una vuelta, coño. Cabrón. Venga, vámonos, gente. Lo siento, pero es lo que hay. El Nequín está hoy juguetón, un poquito. El gatete. Venga, vámonos. Bueno, ahí anda. Vamos a por el Nathan. Ese cabrón tiene que pagar por todo lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Varias cosas. Aún quedan cositas todavía. Hay mucha chicha en el juego, ¿eh? ¿Todo va a ser para el final? No creo, ¿no, gente? No creo que todo esté para el final. No creo. Mácas, ¿cómo estás? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. Um, and this is my friend, Chloe. Yep. Chloe? ¿Por qué alguien como alguien como tú que tú ir a Blackwell? I was way to cool for the school. Es una historia muy longa. En los tintes de los datos. I can imagine. Max, ¿estas aseguraste que estás bien? Estoy bien Estoy... I'm fine I'm a total loser, but it's been a hard week to focus No pun intended I'm proud of you for caring so much about a troubled friend And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way Just get in the habit of putting your work out there Thanks, Mr. Jefferson I'll definitely be there tonight Me too, I'll be Max's date You better dance with us at least once Nobody should have to see me dance Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids I have some pride Be seeing you Yes, you will Hot floor teacher Pfff, es un poco zorrita esta eh Es una zorrita tú Ah, shut up Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool I am so ignoring you Fine Since I'm here I'll see if I can get some dirt from Justin I haven't talked to him in a while Now that is a great plan A mi el profesor también hay algo raro ahí eh No me termina a mi de convencer Bueno ya se ha tranquilizo el gatillo Le tengo mal acostumbrado gente Le tengo acostumbrado a que el tío El N15 se sube aquí conmigo Se duerme en el teclado Y yo tan a gusto sabes Pero claro cuando esta grabando Se sube encima Y ya me ha jodido alguna grabación Porque se tumba y le da todas las teclas Entonces claro, no puedo dejarlo al pobre A ver A hablar Daniel Sam Hola Max Hola Max Me encantan tus dibujos Esto es porque lo hemos visto antes También Claro el que hay cuando lo hizo al principio Fiesta del fin del mundo No vayas a la fiesta, ve a la fiesta Que hacemos con este tío Esto ojo eh Si va a la fiesta puede pasar algo Si no va Pues igual también Que venga no Igual se lia vamos Vale, consecuencia No ¿Has hablado con alguien sobre lo que sucedió con Kate? No hablo con nadie No hablo con nadie Pero No hablo con una conversación Con Brooke Ella no puede parar Habla de hablar sobre lo que eres No creo que hacer lo correcto es lo correcto Pero Me aprecio lo que ella necesita Lo más importante es que Kate obtiene mejor Y obtiene justicia A ver que dice de este cabrón Es que nadie lo ha visto ¿no? Claro ese es el tema No voy a volver atrás No voy a volver atrás Me hemos sacado información Vale ¿Pero que haces? ¿Me atropellas? A ver esta A ver esta Nathan, Nathan Vamos a preguntar a todo el mundo ¿Has visto a él? ¿Has visto a él? Pregúntale a Warren Es decir, tú vas a ir a los películas con él y todo Vamos, Brooke No seas así Nathan fue suspender pero él todavía debe estar en el campo ¿Warren no es suficiente suficiente para ti? Ok Estoy de gilipollas Estas tontas perdidas Ballenas Ya lo vamos pillando ¿Te ha pedido salir? Oh Oh He asked you You know Science geeks stick together But honestly Neither of us can explain this phenomenon Pero está 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 celosa Vaya golfa ¿Será puta? ¿Será puta? ¿Dónde lo tiene? Que se lo voy a reventar ¿Dónde está el puto dron? Este tío es raro, eh Sad How are you doing, Max? Been a tough week I know Yes, it has, Samuel How are you? Sad and confused Like everybody else in Arcadia Bay You look like you have a lot of questions, too I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay Oh Many do These poor creatures have no choice in what happens to them Ballenas How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman And he take me out to hear the whales sing Now they... They just cry No están solos, no, desastre Do you think this is some kind of eco disaster? Or I think it's more than that Somebody is causing all this to happen You think so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide So Next time I have a question I'm coming to you Me ha dado miedo eso que me ha dicho, eh What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the tabanga Is that cool with the tabanga? We'll find out if the souls of the bird move on Not We can prove it It's so ominous Unless it's fate Then it doesn't matter Oh, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus Me too If something happened to them Not as long as you're here to take care of them, Samuel The only thing that calms them is food Lots of food Which reminds me That I have to feed them now A ver se de yo también, sabes? Quiero una fotillo, ¿no? ¿No? Venga, esa fotillo, loco. Ahí, estaba más claro que el agua. Vamos, chavales. Está guapa, ¿eh? La foto. Toma. Venga, dame un logro, como siempre. A ver, esta es la de las cámaras. Me restregan todo, ¿eh? Lo que no he hecho. ¿Dónde está el que te cuento? Estaba buscando a Nathan Prescott y pensaba que él podría estar en tu clase. Mr. Prescott no tiene clase de todo después de su suspensión. No pensé que fueras amigos. ¿Ni de coña? No, no. Sorry, Miss Grant. You're an adult. You can swear, damn it. And I'm glad you did. So, you haven't seen Nathan at all. Let's just say I try not to, Max. Todo el mundo la ha pillado yéndose a dónde. Bueno, lógicamente nadie lo entiende. Más allá de la ciencia. Por supuesto. No hay nada más allá de la ciencia, excepto por nuestra falta de conocimiento. Quizás nunca sabemos por qué, pero eso no cambia la realidad. Estoy preocupada por la realidad. Me siento que se cambia justo en frente de nosotros. Tú y Samuel, ambos. Habíamos hablado de eso antes de que te vayas. Nuestro planeta está cambiando, pero no es místico. Es erosión. Profecía. Animales muriendo. Profecía. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something. Max, you know how fascinated I am by Arcadia Bay Legends. But I haven't found any apocalyptic science yet. Unless you count those end of the world posters. Unless you know something I don't. Viaje en el tiempo. Si le dices eso, te meten presa. O sea, de esta loca. I wonder if the tabanga knows more than anybody here. Oh, Max, nobody even knows who brought the tabanga here. It was likely stolen from the South Pacific by local fishermen. But I know what you're saying. There's a lot of energy here. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? Let's see. Oh, oh, oh. Well. ¿Cuándo cojones? Los Prescott. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. I feel like the sky wants to kill us. Well, here's the fucking drone. I'm going to fuck you, eh? I don't want to be kidding. It's normal. I'm going to fuck you. It's not like I don't own all the original eggs, but... It's not like I don't own all the original eggs, though. It's not like I don't own all the original eggs, though. It's not like I don't own all the original eggs, though. Aquí está. No se lo ha podo joder, ¿no? No, el drone. Nos lo curramos con eso un montono de la pasta En el modo ninja sabes que casi nos pillaron otra vez pero bien Y luego esta lo de la fiesta tambien Gente A ver aqui eh Batmax El tema es Quiero ir directamente ahi A ver Kate me ha dicho algo eh Es la 111 111 Pero antes de ir hay que investigar ya lo sabéis yo siempre lo hago Está ahi eh Bueno no esta mal Si tu eres la victima del acoso no estas solo o sola Ven y adéntrate a una mensual support charla de grupo Support charla de grupo Vamos a entrar ya eh A ver nunca se sabe que puede pasar Llora Llora hipster llora Tiene cajones Go Te imaginas que esta dentro Se nos va a calentar eh Now I need to find Nathan's phone Or anything with clues Max Max ahora que David no esta necesito que Claude un paso mas y no actúe asi Pero eso no pasara si estais metidas en esa mierda ilegal de ir a Blackwell por la noche Se lo que ha pasado Oye mensaje de la policia ni contestadora Así que no molestéis en dar explicaciones ¿No lo borramos? Lo borre loco Tenia la esperanza de que la hagáis por el buen camino Pero parece que todo sigue como siempre Podría ser buena influencia para ella A menos que las dos quieran hacerlo mal Pero ella no quiere seguir culpando a David ahora Ella no puede Lo siento yo y yo también me meto en líos Pero estoy intentando ser buena influencia para Claude Lo se mas olvide que aun sigue siendo un adolescente Que nosotros lo borramos loco No creo que un libro puede guiar a los prescots No creo que un libro puede guiar a los prescots ¿Los canales? ¿Los canales? Tal vez esta es la única cosa que se escucha Nathan nunca escucha Hey capullo tenemos que hablar Os voy a decir todo lo que hiciste Y lo pagarás caro hijo de puta Chloe junkie perdida Nathan clearly has his fetish down Damn Nathan That's a nice shot If only all your energy went into photography It's so damn creepy But The guy has his own style Que se oye por ahí loco That's so cute and ironic I can't believe Nathan still has it around El mejor hijo del mundo Gilipayas Pastilla con receta Pues igual un poco Y se le hubiese ido la pinza mucho mas Manual de pistola Un regalo de ¿El David a lo mejor? Nathan is way into this party Bad sign Ey preciosidad Dejame saber que vas a llevar a la fiesta esta semana Para que pueda llevar algo tan estiloso y caro Es para la victoria Me estoy moviendo loco por ir Y estoy pillando Algunos serios favores Incluso le he pedido a mi padre que mantenga alejados de los maderos de Bloodwell Para que nos podamos drogarnos sin follones Si vamos a tener un tema del fin del mundo Entonces vamos a hacerlo como se tiene que hacer ¿vale? Menudo mongolín Lo de la Kate Oh man Sean Prescott Might be Nathan's real problem Nate Nate Sé que esta ha sido una semana estresante Y tu madre y yo Este es el padre Estamos aquí para hablar si es necesario Simplemente quedamos cuando quieras Tu madre quiere que Dr. Bill Venga después de la gira de su libro Pero ahora Aferrémonos a tus A tus Prescripciones Te necesito calmado y sosegado Mientras Pan States Está siendo desarrollada Sé que Ser un Prescott Es una carga Y te guiaré a este mundo paso por paso Tal y como hizo mi padre Fue difícil cuando mi padre me abrió los ojos Hacia nuestro destino Pero algún día me lo agradecerás No te preocupes por Bloodwell Esta mierda de pueblo Va a pillar un buen enema Con una fresca marca Quiero que estés preparado para dominarlo Cuando llegue el momento No la jodas hijo ¿Tu padre? Es muy malo que Nathan no es más como su hermana Ella suena increíble Y muy cerca La hermana Tú no ven Desde Brasil Hermano pequeño Hace mucho que no sé nada de ti Así que por favor ponme al día ¿Qué hay en tu excitante vida de estudiante en Bloodwell? Así que ponme Al día Si eso Presumo que mis compañeros del trabajo Del cuerpo de Pat Sobre el talento de mi hermano Nate Por haber recibido una beca En una de las mejores escuelas del arte Aunque no siempre puedo ver el mail Porfa 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 Envíame algunas fotos del campus Para que pueda vivir tu experiencia a través de tu cámara Te echo de menos y a tus imágenes Y si mamá me dijo que tienes problemas Y papá te está dando por culo Pero tienes dos opciones Ignorarlo o enfrentarte a él Sabes que quiero a papá Nate Pero estoy en medio de la selva por su culpa Él ha ganado el poder No la sabiduría Y la única manera de luchar es defendiéndote No dejes que le cambie el legado de la familia Fin del mensaje Estás en la escuela Solo quería que estuvieses como en casa De vuelta al trabajo Te envío buenos pensamientos Mejor escribo de espalda No aparezca en Hawa Un Hawa mientras lo envío Jaguar 250 pavos El director, ¿sabes? Que es un vendido que flipas Nathan, me gustaría perderte Disculpas por la reciente acusación Su nombre y su ficha hablan por sí solos Algunos alumnos lo usan Para crearse una reputación en Blackwell Sé que su padre estaba molesto Pero le aseguraré Que nunca se traen armas a la escuela Le aseguré No quiero que se distraiga de la escuela Y estoy seguro que esta asunto Se ha resuelto a mediados de semana Si tiene alguna pregunta Sabe que siempre estoy disponible para hablar Vaya temas Vaya movidón La foto, la foto, la foto La foto, la foto Max, hurry up and find Nathan's room ¿Y dónde estoy? Gilipollas Pero... I can't count on it These films all have a dark pattern Nathan likes his tortured subjects Way too much Oh man That dickhead stole one of my selfies Examinar arañazos What the hell are all those marks on the floor I don't think one book can guide the Prescotts Let's find out what you're hiding Uh... Oh yes, little phone You are mine now Now I have Nathan's phone So I can show it to Chloe Before Nathan comes back ¿Qué pasará en el siguiente episodio, gente? Lo vamos a ir dejando por aquí Ha sido bastante largo Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao, gente ¿Qué pasará en el siguiente episodio, gente? 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 Gracias.